Y si llega Daniel Novoa y Luisa González una vez más. Gana Luisa González. El papel de Topic, ¿cómo juega no solo para Daniel Novoa, sino, ojo, también para la izquierda? A ver, Daniel Novoa tiene este momento un contendor. Porque no es la Revolución Ciudadana. O sea, la Revolución Ciudadana va a entrar a la segunda vuelta. Él no tiene que pelear con la Revolución Ciudadana. Tiene que pelear con Jan Topic. O sea, va a pelear con la Revolución Ciudadana para crecer en votación. Pero su real démesis, su peligro real, se llama Jan Topic. Y Jan Topic está dándole con todo a Daniel Novoa porque tiene que bajarle y él tiene que subir. ¿Cómo va a subir Jan Topic? Vendiendo la historia de que él sabe de seguridad y que va a dar seguridad al país. Y se acaba de salir su contendor natural que le hubiera hecho pedazos porque José Serrano sí sabe de ese tema. Sí sabe. Él sí sabe. Jan Topic no sabe. Entonces, José Serrano ya no está en el escenario y el único que queda bailando en el tema de seguridad es él. Bueno, hay otra persona que sí es Víctor Arauz. Pero lamentablemente mi querido amigo Víctor Arauz se alineó pésimo con el primo o el hermano de Lenín Moreno. O sea, más mal parqueado no podía estar. Ni me sé el nombre del partido, Felipe. Es que no sabemos cómo se llama el partido. Entonces, un hombre que sí sabe de seguridad que es Víctor Arauz se mal ubica. Una pena. Ya no he hablado con él. Ojalá pueda hablar y decirle oye, pero ¿cómo comés? Y si llega Daniel Novoa y Luisa González una vez más. Gana Luisa González y eso lo apuesta. ¿Por qué? Porque Daniel Novoa está parado en un pantano. Está hundiendo. Y se está hundiendo no solamente en términos electorales sino que su discurso, su presencia pública, su intervención pública, sus acciones, cada día son menos valoradas por el Ecuador. Y estamos entrando en un fangugal, en una siena, sienega de lodo pestilente. Son todas las denuncias que se han hecho contra la fiscal y el manejo político de la justicia y el embarramiento que tienen los gobiernos con el narcotráfico. Es decir, estamos entrando en una siena, en un pantano de podredumbre. Pensar que él puede mantenerse en columne, en poluto, sin mancharse ahí, estando manchado hasta la cabeza, va a ser muy difícil en esas épocas. Si en segunda vuelta las izquierdas se podrán unir, que es una pregunta también que nos hacen muchos acá y se le hicieron ayer a Mauro Andino. Yo le preguntaba, en caso de que haya otros candidatos, la izquierda sí apoyará a la izquierda. Imagínense que lleguen un Luisa González, un Daniel Novoa, un Luisa González Guillantopic, cuál sería el papel de Pachacuti, la unidad popular, que dijeron que no con el correísmo. ¿Qué piensa usted? ¿Se unen o no? Grábame esto porque esto va a ser casi de brujo. Felipe tuvo razón. A ver, yo creo que la unidad en la segunda vuelta va a entrar a una discusión en donde otra vez el socialismo, el MPD se van a poner en contra en la revolución ciudadana y verán cómo se alinean con la parte del frente y la alianza entre Centro Democrático y Pachacuti van a exhibirle a la revolución ciudadana el plan de gobierno y le van a decir a ver, ¿cómo vas a cumplir esto? Y va a hacer una discusión alrededor del plan de gobierno que no va a alcanzar a solucionarse porque van a querer gobernar sin haber ganado. ¿Ya? Y va a ser otra vez el problema y no te asustes de un nulo ideológico. Y no te asustes de un alineamiento con el que con el señor Topi ellos estarán rezando para que no llegue Novoa porque con Novoa va a ser muy difícil la alineación. Entonces, yo le veo con un poco de de oscuridad de oscuridad. No es una pena. A mí me encantaría estar estando de alegría aquí contigo y diciendo esto que viene para el Ecuador es maravilloso. Vamos por fin a una unidad de estilo Schellbaum o estilo Francia o estilo Lula. Qué bueno y vamos a volverlo. Los ocho puntos van a ser exigidos de una manera implacable para ver si se apoya o no se apoya. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque Pachacuti no es una una voluntad única. Si fuera por la Unidas hubiera firmado un solo binomio. Es que la Conay es la convergencia de una gran cantidad de factores políticos. Desde factores de ultraderecha que están en el indigenado hasta factores revolucionarios que están en el indigenado. Y ellos tienen que manejar todos esos factores para no desgranarse. ¿No? Entonces hay que ir con un poco más de escepticismo. Yo no le apostaría a una unidad en la segunda vuelta. Todo depende. Ya. Y me quedo con eso. Yo creo que están rezando porque no lleguen a Boa porque va a ser mucho más difícil sostener el discursito de que no quieren apoyar a la RC. Y están rezando porque llegue un Yantopi que es diferente y puedan también ahí manipular un poquito el discurso. Ojalá no suceda. Solo que digo que nada está escrito y vamos a ver sorpresas. Yo sí creo que vamos a ver sorpresas. Y por aquí como decía también alguien dice es que ya no podemos seguir con el prueba y error y hay que ir a lo seguro también. Cosa que entiendo a la gente porque sí ya tuvimos muchas pruebas y errores. Porque no está escrito porque no puedes aproximarse este momento a un país que está asustado que está con miedo que está con rabia un país que no cree en nada un país que ha llorado sus muertos que vive extorsionado que no tiene trabajo que los niños no tienen escuela que hay una una gravedad en las relaciones familiares en las relaciones del barrio de lo social el problema está en todo lado un pueblo casi sin esperanza no puedes aproximarte de un lado racional y decir verá aquí el que sabe es él o ella no, no es un pueblo que dice a mí me importa un pepino que sepa yo a mí no me convence nadie todo sube una basura el que quiera ganar otra vez tiene que conectar con ese restito de esperanza que tiene la gente eso no va a ser de ella popular como cree Pedro conectar con ese ese resto de esperanza es que la gente diga esa persona esa va a sacarme del hueco en el que estoy ¿cómo se hace eso? bueno gastan millones de dólares contratando científicos para que les digan cómo hacer pregúntenles esto con un conecto con esa esperanza perdida que tiene la gente en el fondo de su corazón ¿de qué manera? que les haga superar el odio las condicionantes ojalá la revolución ciudadana pueda hacer eso